Ayer hubo un caso particular, pues aquí en las noticias, en TN23, en relación a lo que ocurría en Ciudad Quetzal, en una garita de seguridad, en donde un menor de 16 años que fungía como guardia de seguridad privada, lamentablemente accionó el arma de fuego que utilizaba para llevar a cabo su trabajo, y pues esto le cegó la vida inmediatamente. Todo este contexto ha llevado a una serie de investigaciones que las autoridades deben llevar a cabo, no solo en el contexto de lo ocurrido por parte del Ministerio Público y descartar cualquier hipótesis de violencia, pero también hay una investigación paralela relacionada con lo que ocurría con la edad de este joven. La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada investiga la muerte, y pues él recordemos que estaba trabajando en un residencial de Ciudad Quetzal y murió cuando accidentalmente se disparó ayer. Cabe mencionar que se podrían emitir algunas sanciones, incluso se habla de suspensión o cancelación de la empresa, tomando en cuenta todo el causal de los hechos. Aquí tenemos detalles con la periodista Lourdes Sarana, que ya me acompaña y tiene la información. Adelante, Lourdes, cuéntenos. Muchas gracias compañeros, y es que se tiene una actualización de parte de la Dirección General de Servicio de Seguridad Privada, quien pues ayer realizaron dos inspecciones en el lugar en donde ocurrió un percance, y es que un menor de 16 años perdió la vida luego de que accidentalmente se disparara en el cráneo. En este sentido, pues la dirección comentó de que se debe realizar dicha inspección para verificar cómo ocurrieron los hechos. Por otro lado, también se informó de que hoy se realizará una inspección en la empresa de seguridad que contrató a un menor de edad para prestar sus servicios como seguridad privada. Sin embargo, pues todavía se encuentra todo el hecho bajo investigación, ya que se comentó por parte del compañero de turno de que ellos supuestamente tenían armas con balas de goma para prevenir cualquier tipo de percance dentro del residencial ubicado en Ciudad Quetzal. Sin embargo, pues ellos empezaron a jugar con las armas de fuego provocando que una de ellas se disparara y que esto provocara la muerte del joven que fue identificado como Bayron Alexander Herrera López, de 16 años. Pues él falleció debido a la gravedad de las heridas provocadas con el herba de fuego que impactaron directamente en el cráneo. Así mismo, pues se indicó de que se puede sancionar a la empresa de seguridad, ya sea con una suspensión temporal o la cancelación de dicha empresa, tomando en cuenta pues que están contratando a una persona menor de edad, en este caso el joven tenía 16 años y la edad límite para poder prestar un servicio de este tipo es de 21. Tal y como comentaba anteriormente, pues ya se iniciaron las investigaciones tanto por parte de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y también la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada para verificar qué fue lo que ocurrió en este caso y tomar las sanciones correspondientes de ley. Asimismo, se informó por parte de la mamá del menor de que ella ya había pedido al supervisor de la empresa de seguridad que no llamara a este a trabajar, tomando en cuenta que él era menor de edad, sin embargo, pues estas medidas no fueron tomadas en cuenta y el hecho pues ocurrió ayer y lamentablemente pues el joven perdió la vida. Este es parte de la información que tengo hasta el momento, yo retorno a estudios principales. Bien, gracias Lourdes por la información, un verdadero misterio que ha envuelto las primeras pesquisas que llevan a cabo las autoridades en torno a este caso en particular, ocurrido ayer por la mañana en Ciudad Quetzal, en esta garita de una residencial en este sector. También hay otro testigo, el compañero de seguridad de este joven que perdió la vida. Su declaración será fundamental para esclarecer los hechos y sobre todo para pues darle a los familiares una respuesta a lo sucedido. Por supuesto también, paralelo a esto, tendrán que emitir algunas sanciones quizá luego de esta investigación, incluso la cancelación de la licencia para poder llevar a cabo esas labores de seguridad por parte de esa empresa que está contratando menores de edad. Y ayer hablaban pues algunos expertos sobre la manera en la que son contratados. Hacemos una breve pausa para enseguida regresar e informarle aún más.